¿Cómo están mis patroncitos y patroncitas super? Bueno, nuevo unboxing de Chicot Suscríbanse al canal, síganme en mi TikTok La Patroncita Super, somos 1300 seguidores En mi Instagram, Cecilia Mada Carrillo 1300 seguidores Y en YouTube casi 4000 seguidores Bueno, vamos con todo menos y miedo Chicot, campaña Realmente no me acuerdo De tantas cosas que tengo Campaña 14, ¿lo vi? ¿De qué? No sé, 14 no porque recién estamos Así que A ver Campaña 14, sí, campaña 14 Bueno ¿Esto qué es, chicos? No Bueno, también estoy Recuperé mi Instagram, Cecilia Mada Carrillo Puedo perder celular Ya voy por una A14 Gama media, ¿por qué? Porque yo los pierdo Bueno Ceci Card 80 No me olvido de eso porque también cuenta de respaldo Así que bueno Bueno, Baba de Caracol Vamos ya a ver Me encanta esta Este set hermoso rosa Que lo quiero ya para mi nueva cocina Va a estrenar Ya lo quiero Y ya lo tengo Es así Y que seguro La mini lo va a agarrar Porque tiene unos platitos así Más chiquitos En amarillo Como a los niños Le gustan En amarillo Así que nada A mí me gusta Los rosas Los rojos Los negros Y bueno Nada Onda Merlina También Tipo Emo Una cosa así Y bueno Miren estos vasos divinos Súper duros Yo pensé que iban a ser blanditos Bueno Fuerza en la mano nunca tengo Pero bueno Nada Me gustó Me gustó Me gustó Hoy recibí violeta Recién recién Pero en avellaneda Así que después me lo mandan por Andrés Así que bueno Estos seros son hermosos Esta vez son tres tonos Esta vez pedí el más Oscurito Porque yo soy oscurita Así que gracias A mucha honra Como decía Talía A mucha honra Mariel 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 Style A diferencia de Amodil Amodil no dice cosas en inglés Y She got Dice cosas en inglés Así que dice Style concentrate Eh Base C No sé si se logra ver Mejor Dice todo en inglés Así que bueno Nada Vamos a ver Dice un ciego Y nunca veo Esto es de plástico Plástico Pero el goterito También es de plástico Sé que no se debe tocar Pero es para mí Eh Ya sé que igual Sé para mí Pero bueno Quiero ver si esto es Si esto es de vidrio Creo Y pero este es de plástico Y los cero La verdad que base cero Me gustaría que venga Este si es mío Es oscurito Así que nada Me gusta Me gusta porque Es algo que se desliza Cosa que la Power Stay La Power Stay Es como que le tengo que poner agua a micelar Porque si no no se desliza Y me queda toda como si fuera No sé Escamada No sé Como un pescado escamado Así que no Así que se los recomiendo Y ninguna línea de catálogo Tiene base cero Ni a Modil Ninguna nacional Así que ojo Las Las Internacionales Puedo decir que Base cero Tiene séfora Etcétera Pero Hue the beauty Pero ejemplos Pero esto She got Nada más Bueno Este para mí Gracias She got Hiciste una base Para mí Que casi no la No la debo mezclar Porque siempre con las Power Stay de a boxe Pero tengo que estar mezclando A mí Chanel A Modil Todas las tengo que mezclar Y eso a mí no me gusta Porque Me engorre ¿No? Bueno Nada Miren Este Top Coat Top Coat Obviamente lo vamos a abrir Tengo Top Coat A Modil Bueno De todo Power Stay Whatever Muy chiquito Pero lindo Pero lindo Miren este De Diva Obviamente quería el verde Verde Lima Quería todos En realidad Pero bueno No se puede todos Elijo los colores Que más Me gustan a mí Como medio amarillento Así como se ve Verde amarillento Así que nada Muy bonito ¿Qué es esto? Ah Para poner Papas fritas Mira Entonces la compré A la bebé Todo para la baby Las papas fritas Ella le encanta Las papas fritas Bueno A ver Esta es como Una Diva Barbie En color Diva Barbie A ver Si se puede Apreciar Ahí está Diva Barbie Ahí está Diva Barbie Bueno Este ya estaba Estos son los nuevos Ahora vamos Con los lanzamientos Este es como Silver 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 Creo que es este No Silver no es Es Rose Rose Muy casi silver Como Rose silver Más tirando Silver que otra cosa Este si es silver Plateado Este si Es muy Muy sutil El rose Silver Pero bueno Así como se ven Les digo que Y este es el Gold Que obviamente Hicieron los esmaltes Y los perfumes Esto es Demos Gold Que viene con este Gold Y así lo pueden vender Así en combito Lo pueden vender Chicas Para el día de la madre Para No sé Para el día de cumpleaños Feliz día Siempre pongan cartelito Feliz día Bueno Vamos a ver Este El silver Que lo promocionó Pampita Ahí se lo voy a dejar Poniendo El Detrás de escena Behind the scenes Y el rose Bueno Bueno Miren este She got Y miren esta chica Esta modelo Que siempre está Por todos lados Modimi Janelle De todo Y siempre Siempre Ella Vende 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 Su cara Su rostro Hermoso Hermoso Mundo She got Prishama Y tenés She got Miren esto Con esos Como plateadito Acá El de she got No sé si logra ver Pero la revista Está espectacular Con los tres perfumes De Que ya se los mostré En demos Pero ya son lanzamientos Para las clientas Campaña 15 Rose silver Y gold Que promocionó Pampita Así que bueno Hermosa y humilde Pampita Y los estos Diva Lip Viral Viril Bueno hay un montón De vinil O whatever 650 pesos Que te compras Con 650 pesos Nada Bueno Acá están los esmaltes A 1600 Obviamente yo los conseguí Mucho más baratos Y acá está la chica Que se puso Todos los esmaltes Como primeras zonas A mi me llegó Hace rato La caja Pero yo no la abrí Ustedes saben Como soy yo Primero mi familia Mi casa Mi todo Y después a lo último El trabajo Realmente El hobby Yo le digo Más que trabajo Esto para mi es un hobby Así que bueno Eso es todo De llegó Me encantó mi set Ustedes ya saben Que yo soy muy rose Muy rosa Me encantó mi set Esto para la mini Que se lo compré Las papas fritas Todo lo que sea para ella Me encanta Lavado de caracol Y después obviamente Los perfumes Que ustedes saben Que yo soy De los perfumes Que ya los abro Acá tienen Para Campaña 15 Para que ustedes Puedan poner su muñeca En donde está La zona de pulso Y Ahí Perfecto El perfume Bueno Acá está Miren Que preciosura Miren Super metalizado Te enseguece Este oro Miren Miren lo que es Esto No La verdad Que es una Preciosura Y acá En letra Super chica Te dice Que es una Fragancia floral Frutal Gourmán Que refleja La frescura Del durano La jugosidad De la uva Con una sensualidad Excer Excervada Por pétalos De orquídeas Azares Vanilla Y patchouli Para mujeres Que expresan Con libertad Su verdad Y alzan su voz Con determinación Y energy O de parfum Obviamente Los tres Espero que no me venga A fallar No La verdad Que sí Super de invierno Me encantó El gold Buenísimo Los tres Deben estar riquísimos Me dijeron Que más Estaba Más rico El rose Pero eso depende De cada nariz Así que Nada A ver Vamos a ver Disfunciona un cabión Vamos a ver Acá Miren lo que es Esta preciosura De rose Así como Lo ven Es Vamos a ver Acá No 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 Como muy suave Es muy fresco La fragancia Y te dice El rose Te dice Que es una fragancia Floral frutal Que refleja Un estallido Aceitoso De frambuesas Realizado Con el sensual Con el sensual Dulzalo Del praliné Claro Es más dulce Y acordes Delicados De peonía Que se abren Con una flor Al sol Para mujeres Entusiastas Demostrativas Y alegres Es más tirando Yo lo noto Como muy suavecito Prefiero El gold Que es más fuerte Así que bueno Acá está la mini También todo Lo dice acá Todo lo dice En esta campaña Aquí Así que no se preocupen Que está todo Todo acá Todo Todo Y contestar Que es bueno Así que bueno Vamos a abrir este Ven que ya agarro ese Que seguro Para su cocinita Que lo regaló El padre Seguro Que le va a servir Yo lo quería Para mí Pero bueno Primero está Mi hija Ante todo Silver Eau de Porfum Una fragancia Ámbar Gourmán Que refleja Si mami La atrevida Vitalidad De la guinda Y la pera Con una O sea Combinación De pétalos De hilán Y hilán Y brandy Envueltos En la fuerza Y calidad Del ámbar Y el musgo Para mujeres valientes Que se atreven A romper Sus propios límites Bueno Esto es esto Para mí A ver ¿Qué onda? A ver Vamos a ver acá Acá En el brazo Más allá Antebrazo Loco Whatever Bueno Yo de los tres Me quedo con el dos No sé Los otros Como que Ni fur y fa Capaz En orden Viene El gold Después viene El roll Y después viene Este Este es mi orden Mi humilde Opinión Y después Bueno Después Les hago Short De estos Hermosos Lanzamientos De diva De los perfumes Bueno Espero que les haya gustado Este mini unboxing De She Got Y bueno Vamos con todo Con la campaña 15 Especial día De las madres Unite a mi grupo De whatsapp Unite También a mi tiktok Seguime ahí Que también pongo de todo Y bueno Ahora vamos Con el unboxing De Juana Bonita También Seguime en Instagram Cecilia Mara Carrillo Y Cecicar80 Besitos Adiós